de la noche con 26 minutos. Esta noche nos trasladamos con la unidad móvil de T13 a un sector de la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Algunos vecinos alarmados porque hay presencia, primero hubo presencia de bomberos municipales, luego de la Policía Nacional Civil y luego observaron vehículos del Ministerio Público. Se trata de un edificio de apartamentos ubicado en la 16 calle y 15 avenida, le digo, de la zona 10, el edificio IQ10. Acá lo tenemos en pantalla. Lo que sucedió, amigo televidente, es que desafortunadamente hay una persona fallecida en una azotea de vehículos luego de caer del piso 22. Prácticamente él cae desde la azotea de este edificio y cayó en una terraza de parqueo. Estamos ya con imágenes de lo que está sucediendo. La persona falleció. Esta noche nos informaron los bomberos municipales acerca de esta persona que fue identificada ya a esta hora de la noche como Juan José López Pérez, de 23 años. En estos momentos, Pablo y televidentes, ya las autoridades se encuentran en este lugar indagando qué fue lo que pasó, si se trató de un accidente o qué fue lo que pasó, porque él cayó desde esta torre de apartamentos, desde el nivel 22 de la torre de apartamentos, prácticamente pues imposible rescatar sus signos vitales. La muerte fue de inmediato, fue instantánea y aparte pues le tenemos algunas imágenes también del interior que fue precisamente en donde fue ubicado el cuerpo de este joven de 23 años. Esa es la información que nosotros podemos actualizar, Pablo, desde Unidad Móvil de T13 Noticias y con estas imágenes regreso al ser principal. Qué lamentable hecho entonces es que se reporta en la zona 10 capitalina. Ya ha escuchado usted a José Martínez, apenas 23 años de edad y por supuesto vamos a estar atentos a las investigaciones. Esa información de última hora.